Amplificar por 4. Amplificar significa multiplicar a los dos números de la fracción, en este caso por 4. Así que 2 por 4, 8, ahora debajo 3 por 4, 12. Y listo, ya está amplificado. Si te dicen amplifícalo por cualquier otro número, por ejemplo por 7, ya sabes que a los dos tendrías que multiplicar por 7 y así.